La Guardia Civil ha interceptado una embarcación con bandera portuguesa con 8.320 kilos de hachís en aguas al sur de la provincia de Huelva. En la actuación se ha procedido a la detención de tres personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Los hechos tuvieron lugar el pasado 1 de abril a raíz de las investigaciones realizadas por la Guardia Civil sobre la existencia de un pesquero con bandera portuguesa que podría transportar hachís. Tras el abordaje de la embarcación, se localizó en la bodega un total de 260 fardos de hachís, lo que supone cantidad de 8.320 kilos de esta droga. La investigación continúa abierta para el esclarecimiento total de los hechos. Los detenidos, el pesquero utilizado en la comisión del delito y la droga incautada, han pasado a disposición de la autoridad judicial.